No, Charo, ya. Mira, el Sergio ya tiene dueña. Solo te queda tu pedares nada. Ay, Teresa, ¿tú acaso me ves con coqui recursos, Reyes? Había una tensión sexual. ¿El calato, el acosador, el del pepino, el que usa un palillo entre los dientes para sentirse más interesante? Charo, está haciendo mérito. ¿Para qué? Para acercarse a ti. Ay, si lo dices por la ducha eléctrica. Ay, el agüita caliente, qué rico. Bueno, y el timbre, ¿no? El timbre le ha dado un charme a la casa. Ay, ya, me arreglo la olla arrocera. Que eso ha sido un detallazo, Charo. Y añádele la secadora. Ah, no, ya se la devolví. ¿Qué cosa? Sí, 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 por supuesto. ¿Por qué? Yo no quería que se aproveche de mi debilidad por los electrodomésticos. ¿Y ahora? ¿Yo cómo me voy a secar esta frondosa cabellera? Bueno, como lo has hecho hasta la semana pasada. Lo de Lucho no funcionó. Era un mentiroso. Y Raúl, hablando de mentirosos, Carlos. Ay, fue un lindo recuerdo de la adolescencia, pero no funcionó. El doctor Cruz. Ay, por Dios, Teresa. Yo no tuve nada con él. ¿Quién te dice que Recursos Reyes no es el amor de tu vida? Yo lo digo, yo. Bueno, Charo, tú te has equivocado un montón de veces. Tere, ¿tú has estado hablando con Reina? Un poquito. Mira, no quiero saber absolutamente nada con ese Coqui Reyes. Punto final. No quiero hablar más del asunto. Ay, Charo. Tú siempre la mártir. Esta conversación finalizó. ¡Qué aburrida! ¿Pero cómo se le puede ocurrir que yo voy a estar pensando en Coqui, pues? Coqui. 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 Pero yo creí que... Mi vieja es así. Ella es enamoradiza. Bueno, ha llegado el momento de hablar con el susodicho. No me esperaba este cargamontón. Ningún cargamontón. Tu interés por mi hija es serio. Bueno, al comienzo no tanto, pero... Más respeto con mi vieja hoy. Es que me parece raro estar hablando de este tema con todos ustedes. Lo siento. Es mi hija. Son mis reglas. Nosotros ya te dimos nuestro voto de confianza. Sí, aplícale la Charo nomás. ¡Nada de aplicar! A la Charito la tienes que respetar. No, no, no. Mis intenciones son serias. ¿Qué tan serias? Las más serias. Sí, sí, porque yo no voy a permitir que nadie le haga daño a mi vieja. Eso sí, porque después la Charo se nos deprime, ¿ah? Sí, no hay quien nos cocine. Coquito. La Charito ha pasado por tantas cosas. La muerte de Lucho. El bebé volvió a vivir con el platanazo. Hasta que mi viejo resucitó. Y luego volvió otra vez a vivir con el platanazo. Hasta que apareció Carlos Cabrera. Al que consideraba el yerno ideal. Pero la dejó por irse con la vieja del frente. Y a eso hay que sumarle lo de mi nieta. Mi Charo necesita de alguien que le ayude a salir de la depresión que la está consumiendo. Sí, una decepción más y la perdemos. A ver, a ver. Yo pude haber sido un poco faltoso en el primer encuentro. Y en el segundo y en el tercero. No, no, no. Pero eso ya fueron errores de interpretación. La cosa es que con el tiempo y desde que Pepe, Pepito, mi gran amigo, me dejó entrar a esta casa, ha habido una atracción que se fue convirtiendo en algo más profundo, en algo más real. Yo nunca he estado en una situación así. Y voy a hacer lo posible para enamorar a Charo. Siempre y cuando tenga la bendición de todos ustedes. Y eso lo digo con el corazón. ¿Qué es esto? Solo quería disculparme contigo. ¿Disculparte por qué? Porque cada palabra que sale de tu boca me ofende. Muy bien, disculpas aceptadas. Pero ni sueñes que voy a cenar contigo aquí en el patio. Sí, yo también hubiera preferido que sea en un restaurante, pero me imaginé que no ibas a aceptar. Imagina así bien. ¿Puedes recoger todo, por favor? Bueno, no me vas a hacer ese desaire tampoco, ¿no? Tengo que hacerlo. Yo no quiero que esto se precie a malas interpretaciones. Conoces perfectamente cómo es mi familia. No, por tu familia no te preocupes. Ya todo está conversado. No nos van a interrumpir. Tranquila. Nadie nos va a molestar. Así que salud por una amistad que recién empieza. No. Lo siento, Coqui. Muchas gracias. Pero no puedo cenar contigo. No soy ninguna ingenua y sé perfectamente lo que pretendes con todo esto. Así que te voy dejando en claro que ni voy a cenar contigo, ni voy a salir contigo y no voy a dejar abierta la posibilidad de absolutamente nada contigo. Te crees muy irresistible, ¿no? ¿Perdón? Mira, si te invité a cenar fue solamente porque me pareces una mujer guapa. ¿Va a pasar algo? No. Ni pasa ni pasará. No, sí. Eso ya me quedó claro. Pensé que eres una persona humilde, pero veo que te crees la última gaseosa del desierto. Solamente estaba tratando de ser amable contigo y tú me desprecias porque piensas que me muero por ti. ¿Sabes qué? Ya baja de tu nube. Tampoco me muero por cenar contigo. Y si no quieres, tú te lo pierdes. Allá tú es tu problema. Inmaduro. Pensa lo que quieras. Mira, estaba a punto de sentirme culpable por rechazar tu invitación. Pero ¿sabes una cosa? Me acabas de quitar un gran peso de encima. No sabes. En buena hora que no acepté a tu invitación a cenar. Buenas noches. Psst, psst, psst. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Para qué pregunta, don Alejo, si ya escucharon todo? Quiero saber tu versión. ¿Qué piensas hacer al respecto? Bueno, si su hija no quiere cenar conmigo, ¿qué puedo hacer? Tampoco le voy a estar rogando, pues. Sí, muy bien. Tampoco tienes que tirarte al piso. Además, a la charo le encantas de hacerla difícil. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? De verdad. Mi hija no se hace la difícil. Ella, es difícil. Le decía yo que no podía caer tan rápido con el coqui, pues. Por más enamoradiza que sea. Bueno, coquito, por lo menos lo intentaste. Es de hombres aceptar una derrota. Yo creo que la charo se ha cohibido. Tienes que hacerla más calita. Acá en el patio se ha que la vamos a chequear. Sí, sí, mala idea. Pues ya fue. ¿Y ahora? ¿Qué hago con todo esto? ¡No, no, no! ¡Eso le mueve el estómago! ¡Eso le mueve el estómago! Felizmente ya se me había quitado el hambre. Bueno, habrá que ordenar todo esto. Pero ni creas que me ha rendido, Charito. Vas a caer. Tarde o temprano vas a caer. ¡No, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video.